Buenas, en el video de hoy vamos a ver el concepto de sumarización. En este caso disponemos de una topología previamente creada, la cual se les va a estar proveyendo en blanco para que ustedes realicen las configuraciones respectivas. En este caso R1 estaría actuando como nuestro ISP, R2 el router de borde de la parte de la empresa, R3 estaría perteneciendo a la misma empresa tanto como R4. Se han creado las configuraciones previas, están acá, para que nosotros no tengamos dudas con respecto a lo que serían las configuraciones. Voy a proceder a configurar R1, en este caso R1 solo dispone de una interfaz. En este caso vamos a configurar el serial 1, activando R1, activando R1, estaríamos terminando la parte inicial de la configuración de este equipo. procederemos a configurar R2, el serial 010, el primer serial que vamos a configurar es el 010, el primer serial que vamos a configurar es el 010. Vamos a corregir algo en esta interfaz, el direccionamiento era 10.0.0.2, ya tendría que existir comunicación de R1 a R2 y vamos a continuar configurando las demás interfaces, la 16 y la 17, serial 0. En caso de serial 0, tenemos ubicada la IP 172.16.0.2 de este extremo. Me faltó la letra A, añadimos la dirección IP, activamos la interfaz, procedemos a configurar la siguiente interfaz, seria la 17 y con ello nosotros terminaríamos con la parte de R2. Vamos a proceder a configurar R3. Colocamos el clock rain, activamos la interfaz. Y vamos a proceder a configurar el lado de la fase Ethernet, en este caso tenemos la red 18 y la red 19. Por el lado de la fase Ethernet 0 tendríamos la red 18. por el lado de la fase Ethernet 1 tendríamos la 19. con ello nosotros estaríamos configurando R3 completo, desde R3 hasta R1, en este caso que sería ISP por el lado de los enlaces de arriba ya los tendríamos configurados. Procedemos a configurar R4, serial 001. Vamos a corregir aquí el comando. Procedemos, en este caso contamos con la red 17. Procedemos, en este caso contamos con la red 17. Procedemos, en este caso contamos con la red 20. Procedemos, en este caso contamos con la red 17. Del lado de la fase Ethernet 1 tendríamos la 21. Con esto estaríamos configurando la parte del direccionamiento, que sería la primera parte de nuestro video. Intermex y el otro B2, en ese caso contamos con la red 17. Gracias.